Teo sombras Teo sombras Quiero escapar Y despertar Sin saber De tiempo Quiero respirar Sin nunca Regresar Y quiero Vivir, quiero existir Sentiré En silencio Ya no quiero hablar, solo quiero encontrar un día de paz. No quiero hablar, solo quiero encontrar un día de paz. Y mil sueños que se fueron, mil historias que se pierden en el mar. Quiero escapar y despertar sin saber del tiempo. Quiero respirar sin nunca regresar. Y quiero vivir, quiero existir, sentir en silencio. Ya no quiero hablar, solo quiero encontrar un día de paz.